Café Domínguez de la vieja calle con dientes que ya no queda. Café del mar de Togamo en la ciudad de Leone. A tus besas caían y paró para mí y paró a sus amuntalos. Era el imán que atraía como el autor atrae a los borrachos. Café Domínguez de la vieja calle con dientes que ya no queda. Café Domínguez de la Vida 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 ¡Gracias! Gracias.